Inicia el partido en la cancha del gigante de acero Línea del medio campo, Maxi, Firulete Luego la hace chiquita, le cayeron los ladrones, le roba el esférico Número 15, Waller, el que ya decíamos ex de los Pumas Tiro de larga distancia, a media altura Sí, atrae la marca, justo a medio metro estaba Funes Mori que casi aprovecha La pelota en tres cuartos de cancha la tiene Montes Viene con el cambio de juego hacia la izquierda, la baja con la cabeza Gallardo la deja ahí para que venga el Maxi, pico del área, centro del Maxi A segundo palo el arquero, Baro Verón la toca y la manda hacia tiro de esquina Toca en corto, corredor del área, sector de la derecha, cero por cero, minuto cinco de acción El Maxi la hace chiquita, Ponchito, dispara, remate, palo Funes Mori no la pudo mandar, guardar, pero antes hay posición adelantada, perdígame Pero buena jugada, buena jugada en Monterrey, al margen del fuera de lugar Intentó algo diferente, siempre pedimos que este equipo no sea de los que tira La pelota queda ahí en linderos del área, se levanta como puede Güemes Le mete el cuerpo, finalmente ahí, verterame Otra vez de nueva cuenta la tiene Güemes y abre por el sector de la derecha, Chávez El ex de Necaxa la tiene en el primer cuarto de cancha Toca para que venga León Dejando el esférico, roba la pelota Pizarro Ahora la tiene Funes Mori, toca Funes Mori Funes Mori dentro del área, la tiene Funes Mori No lo puedo creer, no, 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 no Funes Mori estaba enfrente de Barovero Y al partear a la portería, Funes Mori mano a mano, solo con el arquero Le pegó un calcetinazo Funes Mori Y la tira por el sector izquierdo de la portería de Barovero Una falla, pero increíble Mandando el pase a profundidad y finalmente roba el equipo de Monterrey en el primer cuarto de cancha Sector de la izquierda, toca el esférico Mira la triangulación linda, buen pase Pizarro, tres cuartos de cancha Pizarro levanta la cabeza, pierna derecha, Pizarro filtra Pizarro para Gallardo, Gallardo con el centro El mate de Poncho y la falló Poncho John Estefan Medina, pierna derecha Pase largo, dentro del área grande Corte defensivo en el fondo De Juárez, finalmente Viene León como puede, reventando y sacando agua del pozo Funes Mori intenta una chilena Rechaza defensivo Juárez y se viene ahora A toda velocidad de Berterame Cruza línea, medio campo, se saca el primero Viene con el pase, Murillo De frente a la portería, se viene el gol de San Luis Viene el remate, gol Gol Del San Luis No lo podemos creer Una pelota que tenía el Monterrey en ataque Los agarraron mal parados Pase rapidísimo de Berterame que se sacó a dos Murillo le gana la espalda John Estefan Medina enfrenta al arquero Andrada se tira hacia la izquierda Nada más le pica la pelota al venezolano Murillo La pelota entra por el centro de la portería Sí señor San Luis está ganando uno por cero Al Monterrey en el gigante de acero Y Javier Aguirre jamás ha remontado Un marcador cuando el rival se pone arriba Dios santo de mi vida Y la charla técnica Javier Aguirre tiene que ser importantísima Aparte tiene que mover el equipo Sí, ¿verdad? Claro, importantísima Pizarro Pierde la pelota Pizarro con Güell ¿Cómo ha perdido balones Pizarro, Furcade? Sí, Pizarro ya jugó por izquierda, por derecha Pizarro, candidato al cambio número uno Otra vez, aquí viene otra vez Dentro del San Luis San Luis la tiene Murillo, Murillo Penalote, penalote Es penal Es penal Sí, penal Es penal, es penal Pero fuera de lugar Marcó fuera de lugar en el toque Pero era un penal que yo vi a la distancia Y que ve la repetición Le están hablando al árbitro, ¿verdad? Síguela, juegue No, hombre, no puede ser No puede ser que demore esto para eso Aquí viene el centro Remate, la pelota queda ahí Dentro del área chica Media vuelta Se hace la media Retención ¿Qué fue? Retención de pelota ¿Alguien la retuvo? Sí, en el piso En el piso tú no la puedes retener Moreno, si no me equivoco Ah, le están diciendo que parece que van a revisar si es penal Barovero Sí, van a revisar si es penal Que no veo el penal, muchachos No lo cobran, no lo cobran No hay penal No hay penal No hay penal El árbitro es mi hermano, se parece a mi hijo Así somos Finalmente Moreno rechaza de cabeza La contesta ahí en el centro del campo Güemes con Güeller Finalmente Berterame tira por izquierda para Murillo Centro de Murillo La baja Berterame Me devuelve gol Gol del San Luis Fuera de lugar de Berterame Otro gol del San Luis En un lado Ya pita la empallita ¿Qué cuiso tan más fea? Está incendiando Todo el tema acá Era pues que le vaya muy bien a Javier Sánchez Pico del área centro Segundo palo es buena, buena, buena Oh, no, 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 no Un lindo centro a segundo palo Llega solo Pero solo Vamos a ver Acá la tiene Güeller Lleva la pelota Con la pierna izquierda Este Güeller De los Pumas Que dijo el chileno No juega nada Güeller Pues mira Ya puso el pase para gol Aquí viene Chávez Dentro del área Remate, remate ¡Ey! Andrada Acaba de salvar al Monterrey Del ¿Pero qué pasó? Era tiro de esquina, ¿eh? Clarísimo Ah, ¿dieron saque de arco? Dieron saque de arco Y era tiro de esquina Se equivoca Fue una gran atajada de Andrada Viene tocando la pelota Campbell Para Romo Pase infiltrado Con Jansen Jansen Con el centro Defensivo Casi autogol ¡Qué bárbaro! Y es la manera que puede Monterrey Es un gol Centro Segundo palo Remate de cabeza ¡Ah, gol! ¡No! Barovero La sacó en el ángulo ¡Qué bárbaro Barovero! ¡Qué bárbaro! Recuerdo en ese arco Una que hizo con Guineán La... Sí No, no Pero esta también fue espectacular Espectacular lo de Barovero La sacó del ángulo Barovero Desde el fondo Sale Al platanito, ¿eh? Al platanito Al terreno de juego Cuidado Que se viene otro contragolpe El San Luis Si les meten este gol Se acaba esto, ¿eh? Centro Abel Hernández Remate zurda Gol ¡Gol! Y con esto Señoras y señores El San Luis Mete el segundo gol Y podemos anunciar La salida de Javier Aguirre Después de este gol En un momento Durísimo Para el club de fútbol Monterrey Bye ¡Gol Cris« «eminicidadих» ¡Gol Garage» ¡Gol AguirreGo! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.